¿Qué pasa si alguien lo hizo en su tiempo libre? Hay que existir una sanción, pero si alguien utilizó un vehículo del Estado, una patrulla, las armas del Estado, para ir a cometer este tipo de situaciones, eso no se puede soslayar. Ya han iniciado las medidas disciplinarias en el órgano policial. De momento les han sido decomisadas las armas de reglamento a unos 60 policías, a quienes se les ordenó permanecer en el distrito policial sin permiso de salida. Precisamente la reunión que se tuvo el día de ayer por parte del señor Secretario de Seguridad, el director general de la Policía Nacional y los directores nacionales, fue precisamente encontrar una ventana al problema, a la situación que se estaba dando, construir una solución. Por su parte los policías, señalados de haber cometido una falta, han anunciado que de ser separados interpondrán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y ya han recibido apoyo de organismos de los derechos humanos. Si bien es cierto, ellos se ponen un uniforme, pero su condición humana no desaparece. Imagínense, hay que ponerles un uniforme porque no hay que darles cama, no hay que darles cobija para que se arropen del frío. Eso no me parece correcto. Hay que darles un uniforme, pero hay que tenerlos contratados con un salario menor al salario mínimo. El principal reclamo de los miembros de la escala básica son los permisos de sus días libres, los cuales según ellos se les están recortando. La determinación de las autoridades ha sido que a cada elemento se le brinde dos días libres, cada 15 o 20 días de servicio. El presidente de la República, Porfirio Lobo, ha anunciado que se invertirá en las próximas semanas en dotación de insumos y mejorías salariales a los elementos policiales. En Tegucigal, Ponduras, Dazae Baguilar, CB24 Noticias.